Vamos a recibir un total de 4.100 solicitudes de cambio, de los cuales ya tenemos atendidos 2.400, faltan los que estamos atendiendo el día de hoy y mañana en todo el estado, así que vamos a atender más o menos como el 80% de ellos, porque hay veces que nos piden una escuela específica y las opciones que tenemos ya son en áreas lejanas y ya no les gusta. Gracias.